Bienvenidos a una sesión más, ahora sí la penúltima, de este ya largo ciclo del Círculo Bastiat, dedicado a la riqueza de las naciones, y me refiero al libro de Adam Smith, publicado por primera vez en 1776, cuyo título completo es una investigación acerca de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, una de las obras más importantes en la historia del pensamiento económico, y que hoy, 246 años después de que se publicó por primera vez, sigue teniendo una vigencia que mientras el problema económico, el problema económico de fondo siga siendo el de la escasez, el hecho de que no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera, y mucho menos gratis, libro insisto que mientras el problema económico de fondo siga siendo la escasez, tendrá mucho que decirnos. Y como el problema económico de fondo siempre va a ser la escasez, siempre será de provecho leer, estudiar, reflexionar en torno a esta, una de las obras más importantes en la historia del pensamiento económico, la riqueza de Adam Smith, considerada por muchos, no por todos, pero sí por muchos, como la cuna de el pensamiento económico moderno. Y estamos ya por terminar este repaso de la obra de Smith, y estamos ya en el libro quinto, libro quinto de los cinco libros que integran la riqueza de las naciones, cuyo nombre, me refiero al del libro quinto, es de los ingresos del soberano o del Estado. Libro quinto, en el cual encontramos, pues podríamos decirlo así, la filosofía política, o parte de la filosofía política de Adam Smith, porque antes que otra cosa, en este libro quinto, Adam Smith enuncia cuáles son, según él, las tareas que el soberano o el Estado deben llevar a cabo. Y la última vez que lo menciono, el primer deber del soberano, dice Smith, es el de proteger a la sociedad de la violencia e invasión de otras sociedades independientes. El segundo deber del soberano, dice Smith, es el de proteger en cuanto le sea posible a cada miembro de la sociedad contra la injusticia y opresión de cualquier otro miembro de la misma, o el deber de establecer una administración exacta de la justicia. Esa sería, según Smith, la segunda tarea del soberano o del Estado. Y luego dice, el tercer y último deber del soberano o el Estado es el de construir y mantener esas instituciones y obras públicas que, aunque sean enormemente ventajosas para una gran sociedad, son, sin embargo, de tal naturaleza que el beneficio jamás reembolsaría el coste, en el caso de ningún individuo o número pequeño de individuos, y que, por lo tanto, no puede esperarse que ningún individuo o grupo reducido de individuos vayan a construir o mantener. Y se refiere, sobre todo, a las obras que vendrían a apoyar y a promover el comercio. ¿A qué tipo de obras se está refiriendo Smith? Caminos, puentes, canales, navegables, puertos, etcétera, etcétera. Y para terminar, dice Smith, después de las obras e instituciones públicas necesarias para la defensa de la sociedad y la administración de la justicia ya mencionadas, las demás obras e instituciones de esta clase son fundamentalmente las que facilitan el comercio de la sociedad y las que promueven la instrucción del pueblo. Para terminar, estas son las cuatro tareas que el Estado, o el soberano, deberían de realizar. Defender a los ciudadanos de las agresiones de ciudadanos de otros países. Defender a los ciudadanos de las agresiones de sus conciudadanos. Construir la infraestructura necesaria para promover el comercio y instruir a los ciudadanos todo un tema muy interesante en el ámbito de la riqueza de las naciones de Smith. Y una vez que podemos entresacar o sacar de entre líneas la filosofía política de Adam Smith al inicio de este libro quinto de los cinco libros que integran la riqueza de las naciones, el otro tema importante es el tema de los impuestos. Es el tema de los impuestos. Y quisiera yo centrar la atención, nada más, en cuáles son, vamos a decirlo así, las cuatro condiciones que debe de cumplir el cobro de impuestos. ¿Cuáles son las cuatro condiciones que, según Smith, debe de cumplir el cobro de impuestos? Dice Smith, en primer lugar, la primera condición que se tiene que cumplir. Los súbditos de cualquier Estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno en la medida de lo posible, en proporción a sus respectivas capacidades. Es decir, en proporción al ingreso del que respectivamente disfrutan bajo la protección del Estado. ¿De qué está hablando Smith? Bueno, primero que nada, de impuestos que graban el ingreso. Para el final de cuentas, cualquier impuesto, independientemente de cuál sea el objeto grabable, se paga con el ingreso de alguien. Pero aquí Smith se está refiriendo fundamentalmente a los impuestos que graban directamente el ingreso. Y dice que los súbditos de cualquier Estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno en la medida de lo posible, en proporción a sus respectivas capacidades. En proporción a sus respectivas capacidades. Es decir, en proporción al ingreso del que respectivamente disfrutan bajo la protección del Estado. Aquí podríamos decir que Adam Smith está proponiendo un impuesto proporcional al ingreso. ¿Sí? Proporcional al ingreso. Ahora, podríamos decir, ampliando un poco lo que dice Adam Smith, que lo correcto en materia de impuestos es que los mismos sean equitativos y proporcionales. Y pareciera ser que esto es imposible, porque o son equitativos y todos pagan lo mismo, entendiendo por ello la equidad en materia del cobro de impuestos, o son proporcionales y quien gana más, genera más ingreso, paga más. Entonces, pareciera ser que o son equitativos o son proporcionales. ¿Hay manera, vamos a decirlo así, de conciliar la equidad y la proporcionalidad en el cobro del impuesto sobre el ingreso? Ingreso que no es otra cosa más que el producto del trabajo de cada quien. Yo creo que sí. Porque, a ver, imaginemos una persona que genera un ingreso de mil, de mil pesos. Y otra persona que genera un ingreso de diez mil pesos. Obviamente, si apelamos a la equidad, los dos tendrían que pagar lo mismo. Pero si apelamos a la proporcionalidad, quien genera diez mil pesos de ingreso, diez veces más de quien genera solamente mil, debería de pagar más. Pero, ¿cómo podríamos nosotros conciliar la equidad con la proporcionalidad? A ver, la equidad debe estar en la tasa impositiva. Y la proporcionalidad en los pesos y centavos pagados del impuesto. A ver, si a la persona que genera mil pesos se le cobra el 10%, está pagando en pesos y centavos, cien. Si a la persona que genera diez mil pesos se le cobra también el 10%, ahí está la equidad. Es la misma tasa para quien genera mil que para quien genera diez mil. Pero en pesos y centavos, quien genera diez mil pesos, está pagando mil pesos de impuestos. Diez veces más de los cien pesos que está pagando, quien genera solamente mil pesos de impuestos. Y así se logra la equidad en la tasa impositiva y la proporcionalidad en la cantidad de dinero pagado. Porque, a ver, A genera mil pesos de ingreso. B genera diez mil. Uno podría decir que lo correcto es que B pague diez veces más de impuestos de lo que paga A. La pregunta es, ¿en la tasa impositiva o en los pesos y centavos pagados? Porque con la misma tasa del 10%, A paga cien, B paga mil. B genera diez veces más ingresos que A. Y en pesos y centavos paga diez veces más impuestos. Ahí está la proporcionalidad. Y la equidad está en la tasa. Pero, ¿qué pasa? Como hay quien piensa, y desafortunadamente esta es una idea y una propuesta muy generalizada, que digan, a ver, si B genera diez veces más ingreso que A, que pague diez veces más, pero con relación a la tasa. En este caso, si la tasa que se está grabando A es el 10%, ¿con qué tasa tendrías que grabar A B, que genera diez veces más ingresos que A? Pues con una tasa diez veces mayor, que no sería del 10%, sino del 100%, con lo cual A B ya lo convertiste en esclavo, porque te tiene que entregar el 100% del producto de su trabajo. Entonces, cuando se trata de los impuestos sobre los ingresos, la equidad se logra si se le cobra la misma tasa a todos. Y con la misma tasa, cobrándosele a todos, quien genera más ingreso, paga proporcionalmente más ingreso. Repito, A genera mil pesos de ingreso, se le cobra el 10%, paga 100 pesos de impuesto. B genera diez veces más ingreso que A. A genera mil, B genera diez mil. Se le cobra también la tasa del 10% y peso sobre peso paga mil pesos de impuestos. Diez veces más que A. Con la misma tasa, B que genera diez veces más ingreso que A, paga peso sobre peso diez veces más que A. Y es así como creo yo debe entenderse la proporcionalidad. Ahora, una pregunta interesante es si es correcto grabar directamente los ingresos de las personas. Y digo directamente porque, como ya lo dije hace un momento, independientemente de cuál sea el objeto grabable, todo impuesto se paga con el ingreso, es decir, con el producto del trabajo de alguien. Pero no es lo mismo que se pague directamente del ingreso a que se pague indirectamente con el ingreso de alguien. A ver, si yo voy a comprar algún bien o servicio que está grabado con el impuesto al valor agregado, es un impuesto al valor agregado, no es un impuesto sobre la renta. Pero ¿de dónde sale el dinero para que yo pague ese impuesto al valor agregado? De mi ingreso, del producto de mi trabajo. Nada más que no me están grabando directamente el ingreso, sino indirectamente a través de la compra de bienes y servicios. Pero bueno, la primera condición que tiene que cumplir, la tributación, es que los súbditos de cualquier Estado contribuyan al sostenimiento del gobierno en la medida de lo posible en proporción a sus respectivas capacidades. Es decir, en proporción al ingreso del que respectivamente disfrutan bajo la protección del Estado. A ver, una posible interpretación de esto es, si B genera 10 veces más ingreso que A, que pague 10 veces más de impuestos. ¿De acuerdo? Pero con relación a la tasa que se le va a cobrar o con relación a la cantidad de dinero que paga de impuestos. Y la respuesta correcta es, con relación a la cantidad de dinero que paga de impuestos, no con relación a la tasa. ¿Sí? No con relación a la tasa. ¿Sí? Segundo, el impuesto que cada individuo debe pagar debe ser cierto y no arbitrario. El momento del pago, la forma del mismo, la cantidad a pagar, todos deben resultar, todos deben resultar meridianamente claros para el contribuyente y para cualquier otra persona. El impuesto que cada individuo debe pagar debe ser cierto y no arbitrario. Es decir, los contribuyentes deben saber cuánto impuesto deben de pagar. deben de tener por lo menos este mínimo de seguridad jurídica. El momento del pago, la forma del mismo, la cantidad a pagar, todos deben resultar meridianamente claros para el contribuyente y para cualquier otra persona. Y para cualquier otra persona. Ahora, quiero centrar la atención en lo de no arbitrario. El impuesto que cada individuo debe pagar debe ser cierto y no arbitrario. ¿Sí? A ver, ¿cuándo un impuesto resulta arbitrario? Cuando esos recursos se destinan a financiar tareas que legítimamente no le corresponden al gobierno. Cuando el gobierno obliga a los ciudadanos a entregarles parte del producto de su trabajo, que en eso consiste cobrar impuestos, obligar a los ciudadanos bajo amenaza de castigo a entregar parte del producto de su trabajo. y utilizan esos recursos para financiar tareas que legítimamente no le corresponden al gobierno, el cobro de ese impuesto es arbitrario. Porque se está destinando a financiar una tarea que legítimamente no le corresponde al gobierno. Que legítimamente el gobierno no debería de realizar. Ahora, esto nos lleva a la que considero es la pregunta más importante de la filosofía política o de la filosofía del gobierno. Y esa pregunta no es qué puede hacer un gobierno, sino qué debe hacer el gobierno. ¿Cuáles son las legítimas tareas del gobierno? aquellas a las cuales no puede renunciar sin dejar de ser gobierno. Y esta pregunta ¿cuáles son las legítimas tareas del gobierno? Nos lleva a otra. Hay una manera objetiva de responderla. Y por objetivo entiendo que todo mundo sin excepción esté de acuerdo. ¿cuáles son las legítimas tareas del gobierno? Aquellas a las cuales ningún gobierno puede renunciar sin dejar de ser. Ya en algunas otras sesiones tocamos el tema y di mi respuesta a esta pregunta razón por la cual no voy a volver sobre el tema. pero llama la atención que Smith dice que el impuesto y ojo habla en singular no dice los impuestos dice el impuesto que cada individuo debe pagar debe ser cierto y no arbitrario. Es decir el consumidor debe saber antes de pagarlo a priori cuánto impuesto va a pagar. debe ser cierto pero además de cierto no debe ser arbitrario ¿para qué podríamos entender por un cobro arbitrario de impuestos? Bueno hombre si pretenden cobrarte el 100% de impuestos sobre el producto de tu trabajo a todas luces eso es arbitrario porque te están convirtiendo en esclavo se están quedando con todo el producto de tu trabajo y ojo aquí hay una cosa importante a ver si los seres humanos tenemos derecho al producto íntegro de nuestro trabajo y tenemos derecho al producto íntegro de nuestro trabajo entonces tenemos que encontrar la justificación correcta al cobro de impuestos porque el cobro de impuestos supone que hay alguien con el poder suficiente para obligarte a entregarle parte del producto de tu trabajo y qué es lo que justifica esa conducta que dicha así pues resulta por decirlo menos terriblemente arbitraria oye espérame ¿cómo que bajo amenaza de castigo me estás obligando a entregarte parte del producto de mi trabajo? pues que acaso las personas no tenemos derecho al producto íntegro de nuestro trabajo sí claro que sí entonces hay que encontrar la justificación correcta al cobro de impuestos y si no se encontrara la justificación correcta al cobro de impuestos pues entonces sí tendríamos que volvernos anarcocapitalistas tendríamos que volvernos anarcocapitalistas sí ¿cuáles son las tres tareas cuatro tareas perdón irrenunciables de cualquier gobierno prohibir que se violen derechos prevenir hasta donde sea posible la violación de derechos castigar a quien viole derechos y obligarlo a resarcir a sus víctimas esas son las cuatro legítimas tareas del gobierno que justifican el cobro de impuestos siempre y cuando se le cobre el mismo impuesto a todos y a todos se les dé justicia porque estas cuatro tareas que acabo de señalar prohibir violar derechos prevenir hasta donde sea humanamente posible la violación de derechos castigar a quien viole derechos y obligarlo a resarcir a sus víctimas son las legítimas tareas del gobierno ¿cuál es uno de los principales problemas que tenemos hoy en día ya desde hace décadas? que el gobierno realiza una cantidad de tareas que van por ejemplo desde ser el mecenas de las artes hasta el promotor del deporte que no tienen absolutamente nada que ver con las legítimas tareas del gobierno con las legítimas tareas del gobierno ¿cuál es la ventaja con la que cuenta el gobierno para poder cobrar impuestos y destinarlos a realizar tareas que legítimamente no le corresponden ¿cuál es la ventaja con la que cuenta el gobierno? miren Adam Smith dice algo al respecto cuando dice no hay dos naturalezas más incompatibles que las del empresario y el soberano enmendándole la página Smith no hay dos naturalezas más incompatibles que las del empresario y el gobernante no hay no hay naturalezas más incompatibles sobre todo en lo tocante a la generación de ingresos que las del empresario y el soberano ¿por qué? porque porque ¿qué tiene que hacer un empresario para generar ingresos? convencer al consumidor de que compre el bien o servicio que le está ofreciendo convencerlo y como lo convence en base a lo que yo llamo la trilogía de la competitividad menores precios mayor calidad y mejor servicio el empresario genera ingresos y si son suficientemente elevados obtiene utilidades si convence al consumidor y lo convence a partir de lo que llamo la trilogía de la competitividad menores precios mayor calidad mejor servicio pero ¿cómo genera ingresos el gobernante? y aquí estoy jugando con las palabras no convenciendo a algún consumidor sino venciendo al contribuyente el consumidor frente al empresario es libre es el consumidor quien decide si compra o no compra el contribuyente frente al recaudador no lo es hombre podemos no pagar impuestos podemos evadirlos el problema es que si nos pescan pues así nos va a ir si mientras que el empresario tiene que convencer al consumidor para generar ingresos al gobernante le basta con vencerlo ningún empresario obliga a ningún consumidor a comprar el bien o servicio que le está ofreciendo hombre le puede hacer publicidad le puede echar muchas porras a su producto y todo eso es muy legítimo pero una cosa es hacerle publicidad y echarle porras a un producto y otra cosa muy distinta es obligar al consumidor a comprarlo en cambio el gobierno en general y el recaudador en particular si obliga al contribuyente a entregarle parte del producto de su trabajo y esto es lo que permite que se cobren impuestos para financiar tareas que legítimamente no le corresponden al gobierno que legítimamente no le corresponden al gobierno tareas que van insisto desde hacerle al mecenas de las artes hasta el promotor del deporte y yo no digo que el deporte y las artes no sean importantes para la vida humana lo son y mucho pero de eso a decir que entonces el gobierno tiene que convertirse en el mecenas de las artes y en el promotor del deporte hay una gran diferencia hay una gran diferencia entonces la segunda condición que tiene que cumplir el cobro de impuestos es que el impuesto que cada individuo debe pagar debe ser cierto y no arbitrario yo insistiría sobre todo en lo de no arbitrario cuando el cobro de impuestos se vuelve arbitrario cuando se destina esos impuestos a financiar tareas que legítimamente no le corresponden al gobierno entre las cuales destaca la redistribución del ingreso quitarle a Juan parte del producto de su trabajo para dárselo a peso y hoy en día gobernar se ha vuelto sinónimo de redistribuir el ingreso y basta revisar los presupuestos de egresos de los gobiernos para darnos cuenta que más o menos dos terceras partes tienen que ver con lo que se conoce como el gasto social que no es otra cosa más que redistribución del ingreso tercera condición que tienen que cumplir el cobro de impuestos dice Smith todos los impuestos deben ser recaudados en el momento y la forma que probablemente resulten más convenientes para el contribuyente a ver lo primero que llama la atención de esto que dice Smith es que se pone de lado del contribuyente a ver facilítale la vida al contribuyente sí todos los impuestos deben ser recaudados en el momento y en la forma que probablemente resulten más convenientes para el contribuyente para claro aquí la pregunta es realmente habrá algún momento o alguna forma en la cual el cobro de impuestos resulte más conveniente para el recaudador perdón para el contribuyente porque yo me atrevo a decir que no en todo caso sí cuál es el momento y la forma de que el cobro de impuestos resulte menos inconveniente para el contribuyente pero lo que está diciendo Smith es una posible interpretación es que hay que facilitarle la vida al contribuyente miren al menos aquí en México nosotros y cuando digo nosotros me refiero antes que a otros a los contribuyentes parecemos lo que con toda propiedad podemos calificar de un engendro tributario a ver el sistema tributario mexicano se fue deformando porque no puedo decir formando deformando a lo largo de los años a partir de una idea pues vamos a llamarla así curiosa cuál es esa idea o convicción curiosa por qué hacer las cosas fáciles si se pueden hacer difíciles solamente a partir de esta convicción hay que hacer las cosas difíciles hay que dificultarle al contribuyente la vida lo más posible se entiende un sistema tributario como el nuestro me refiero al mexicano que es un verdadero engendro si lo que yo he propuesto llevo muchos años haciéndolo y debo confesar que hasta el momento nadie me echó caso es lo siguiente a ver un impuesto único pero cuando digo único es único ni uno más si homogéneo la misma tasa en todos los casos universal sin ningún tipo de excepción si único homogéneo universal no expoliatorio que entiendo yo por no expoliatorio si que los recursos recaudados se destinen única y exclusivamente a financiar las legítimas tareas del gobierno impuesto único homogéneo universal no expoliatorio a la compra de bienes y servicios de consumo final un impuesto único ni uno más ni uno más si homogéneo la misma tasa en todos los casos universal sin ningún tipo de excepción si no expoliatorio que se destine única y exclusivamente a financiar las legítimas tareas del gobierno lo cual nos lleva a la pregunta cuáles son las legítimas tareas del gobierno no al ingreso no al patrimonio sino a la compra ojo no es un impuesto al valor agregado es a la compra de bienes y servicios para el consumo final esto es lo que facilitaría lo más posible la vida del contribuyente y si hacemos cuentas el gobierno recaudaría más de lo que está recaudando actualmente con esto que al menos en el caso de México es un verdadero engendro tributario un sistema impositivo que se fue deformando a lo largo del tiempo a partir de esta idea de esta convicción de esta finalidad de por qué hacer las cosas fáciles si se pueden hacer difíciles y vaya que todo lo que tiene que ver con los impuestos en México se ha vuelto muy pero muy difícil que todos los impuestos deben ser recaudados en el momento y la forma que probablemente resulten más convenientes para el contribuyente y el momento y la forma me parece a mí que es al momento de comprar bienes y servicios para el consumo final y por qué cobrar nada más impuestos a la compra de bienes y servicios para el consumo final y no a la compra de cualquier bien o servicio a ver vamos a suponer que tenemos que elegir cuál de estas dos actividades económicas grabar vamos a decirlo así castigar con un impuesto la producción de riqueza o la destrucción de riqueza bueno espérame tantito qué es esto de la destrucción de riqueza a ver la destrucción de riqueza no es otra cosa más que el consumo de los bienes y servicios ya debe de haber quedado claro que la riqueza consiste en los bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades pero para satisfacerlas hay que consumirlos disponer de ellos para satisfacer la necesidad un ejemplo gráfico de consumo es esto que estoy haciendo yo ahorita dispongo del agua para satisfacer la necesidad que tengo de aclarar la garganta y poder seguir hablando entonces el consumo de bienes y servicios el disponer de los bienes y servicios para satisfacer las necesidades supone destruirlos es destrucción de riqueza a ver qué es lo que hace uno cuando camina de arriba para abajo con un par de zapatos está uno consumiendo zapatos los está utilizando para satisfacer la necesidad que tenemos de andar por la vida calzados y no descalzos pero eso que supone que nos estamos acabando los zapatos y va a llegar un momento en que o los mandamos al zapatero para que los componga o si ya no tienen compostura compramos unos nuevos en eso consiste el consumo en destruir riqueza en qué consiste la producción de riqueza en producir esos bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades para los cuales hay que consumirlos y por lo tanto destruirlos y por lo tanto destruirlos bueno ¿a cuál de estas dos actividades la producción de riqueza o la destrucción de riqueza castigaríamos con un impuesto ¿cuál hace menos daño? ¿el impuesto que grava la producción de riqueza o el impuesto que grava la destrucción de riqueza el consumo de riqueza y por lo tanto la compra de bienes y servicios porque antes de poder disponer de un satisfactor para satisfacer la necesidad en la gran mayoría de los casos hay que comprarlo hay que comprarlo ¿qué impuesto hace menos daño? ¿el que grava la producción de riqueza o el que grava la destrucción de riqueza? pues evidentemente el que grava la destrucción de riqueza un impuesto único homogéneo universal no expoliatorio a la compra de bienes y servicios para el consumo final ¿esto qué querría decir? que con este impuesto no se le cobraría a los empresarios por ejemplo que compran bienes y servicios para poder producir bienes y servicios es decir no estás castigando con un impuesto la producción de bienes y servicios ¿se imaginan cómo se detonaría la competitividad de un país definida como su capacidad para atraer retener y multiplicar inversiones directas que son las que producen bienes y servicios crean empleos y generan ingresos si no se le cobrara impuestos ni a la compra de ningún tipo de capital recursos naturales instalaciones maquinaria equipo instrucción de los trabajadores ni tampoco a las ganancias de los empresarios eso es lo que hay que hacer y si hacemos los números estoy seguro que con ese impuesto se recaudaría más de lo que actualmente se recauda con engendros tributarios como el que padecemos en México y esto lo digo porque yo ya hice el ejercicio para algunos años anteriores y efectivamente con este tipo de impuesto un impuesto único homogéneo universal no expoliatorio a la compra de bienes y servicios para consumo final se podría recaudar más de lo que se recauda con el actual engendro tributario que padecemos la tercera condición que debe cumplir el sistema tributario es que todos los impuestos deben ser recaudados en el momento y la forma que probablemente resulten más convenientes para el contribuyente y la forma son impuestos a la no impuestos perdón un impuesto a la compra de bienes y servicios para el consumo final y lo pagas en el momento en el cual realizas la compra en el momento en el cual realizas la compra ¿sí? Entonces ¿cuáles son los cuatro cánones de la tributación en general? Uno los súbditos de cualquier estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno en la medida de lo posible en proporción a sus respectivas capacidades es decir en proporción al ingreso del que respectivamente disfrutan bajo la protección del estado lo cual supone un solo impuesto en este caso cobrado al ingreso con la misma tasa la misma tasa para todos el segundo canon el impuesto que cada individuo debe pagar debe ser cierto y no arbitrario cuando es un impuesto arbitrario cuando esos recursos se destinan a financiar tareas que legítimamente no le corresponden al gobierno tercer canon todos los impuestos deben ser recaudados en el momento y la forma que probablemente resulten más convenientes para el contribuyente ¿sí? para el contribuyente impuestos a la compra de bienes de bienes y servicios para el consumo final con la misma tasa en todos los casos y el cuarto canon todos los impuestos deben estar diseñados para extraer de los bolsillos de los contribuyentes o para impedir que entre en ellos la menor suma posible más allá de lo que ingresan en el tesoro público del estado detengámonos detengámonos un momento para descifrar qué quiere decir es dice todos los impuestos deben estar diseñados para extraer de los bolsillos de los contribuyentes o para impedir que entre en ellos la menor suma posible más allá de lo que ingresan en el tesoro público del estado un impuesto puede extraer o impedir que entre a los bolsillos de la gente mucho más de lo que ingresa en el tesoro público de cuatro formas siguientes de cuatro formas siguientes primera su recaudación puede requerir un gran número de funcionarios cuyos salarios pueden absorber una gran parte del producto del impuesto etcétera etcétera a ver qué es lo que está diciendo Smith cuando parte del impuesto que te cobra buena para suponer cuando el 75% del impuesto del impuesto que te cobra queda en manos de los recaudadores y no se destina a financiar alguna tarea del gobierno eso es un error a ver eso es a lo que se refiere Smith cuando dice todos los impuestos deben estar diseñados para extraer de los bolsillos de los contribuyentes la menor suma posible más allá de lo que ingresan en el tesoro público del estado a ver aquí hay un problema sí que el gobierno cobra por cobrar impuestos lo cual quiere decir de entrada que suponiendo que fuera el caso nunca le regresa a los ciudadanos la misma cantidad que les cobran a ver en el caso de México cuál es el organismo que cobra impuestos el servicio de administración tributaria todos los que trabajan en el servicio de administración tributaria cobran un sueldo que sale de dónde de nuestros impuestos y esa parte de nuestros impuestos que se va a pagar a pagar el sueldo de quienes cobran los impuestos pues ya no se utilizó en beneficio de los ciudadanos por ejemplo empavimentar calles o poner luminarias para la iluminación nocturna a eso es a lo que se está refiriendo que se está refiriendo es mira aquí todos los impuestos deben estar diseñados para extraer del bolsillo de los contribuyentes sí la menor suma posible más allá de lo que ingresan en el tesoro público del estado unos impuestos pueden extraer de los bolsillos de la gente mucho más de lo que ingresa en el tesoro público de las cuatro formas siguientes primero su recaudación puede requerir un gran número de funcionarios cuyos salarios pueden absorber una gran parte del producto del impuesto segundo puede obstruir el trabajo del pueblo y desanimarlo a ingresar en ciertas ramas de actividad que podrían dar sustento y empleo a grandes multitudes por ejemplo si tú grabas una determinada actividad económica por el lado de la producción o de las utilidades que genere ese tipo de producción con un impuesto muy elevado estás desincentivando a que la gente se dedique a esa actividad ¿no? tercero por las confiscaciones y otras penas en las que pueden incurrir los desgraciados que intentan evadir el impuesto sin éxito ¿sí? esto puede a menudo arruinarlos y liquidar así el beneficio que la sociedad podría haber recibido gracias a la inversión de sus capitales ¿qué sucede cuando alguien quiebra por obra y gracia de los impuestos? no solamente pierde el recaudador que ya no tiene esa fuente de ingresos tributarios sino pierde toda la sociedad porque esa actividad económica esa producción y oferta de bienes y servicios ya no se está realizando ¿sí? y cuarto al someter al pueblo a la frecuente visita y a la odiosa inspección de los recaudadores lo expone innecesariamente a muchos inconvenientes vejaciones y opresiones y aunque la vejación no es estrictamente hablando un gasto es ciertamente equivalente al gasto que cada persona estaría dispuesta a pagar para librarse de ellas bueno estas son según Smith él así les llama los cuatro cánones de la tributación general ¿sí? llama la atención que cuando habla de impuestos en la gran mayoría de los casos no los menciona en plural lo menciona en singular ¿sí? y estos estos cuatro cánones de la tributación en general creo que hoy en día siguen siendo de mucha utilidad para poder saber si un sistema tributario es o no un engendro un engendro impositivo porque en términos generales ¿sí? si necesitamos un gobierno sobre todo si se limita a la realización de sus legítimas tareas entonces hay que financiarlo la mejor manera de financiarlo es a través del impuesto no de la deuda mucho menos de la producción de dinero y entonces la pregunta es ¿cuál es el sistema tributario que menos daño hace? ¿cuáles son las características que debe tener un sistema tributario para dañar lo menos posible? ¿sí? para dañar lo menos posible ahora esto que estoy diciendo quiere decir que yo considero que el cobro de cualquier impuesto aun el que yo he propuesto el impuesto único homogéneo universal no expoliatorio a la compra de bienes y servicios para el consumo final daña sí sin duda es decir de entrada ahí hay alguien el gobierno que te está obligando a que le entregues parte del producto de tu trabajo ya sea directamente grabando directamente el ingreso con los impuestos sobre la renta ya sea indirectamente por medio de un impuesto como el que estoy proponiendo entonces la pregunta es ¿cuál es el impuesto que hace menos daño? sí suponiendo que podamos hablar así que atenta menos en contra del uso de la propiedad privada y por lo tanto del ejercicio de la libertad individual los cuatro cánones que según Adam Smith debe cumplir todo sistema tributario y que repito ahora sí por última vez el primero los súbditos de cualquier estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno en la medida de lo posible en proporción a sus respectivas capacidades impuestos proporcionales dos el impuesto que cada individuo debe pagar debe ser cierto y no arbitrario ¿cómo entiendo yo lo de no arbitrario? que esos recursos se destinen a financiar las legítimas tareas del gobierno tres todos los impuestos deben ser recaudados en el momento y la forma que probablemente resulten más convenientes para el contribuyente un impuesto único universal homogéneo no expoliatorio a la compra de bienes y servicios para el consumo final y luego todos los impuestos deben estar diseñados para extraer de los bolsillos de los contribuyentes la menor suma posible más allá de lo que ingresan en el tesoro en el tesoro público del Estado la menor suma posible más allá de lo que ingresan en el tesoro público del Estado a ver ¿qué quiere decir esto? si me cobran cien y solamente veinte ingresan al tesoro público del Estado y ochenta tienen que ver con el costo de cobrar el impuesto Smith diría eso está muy mal al revés si me cobran cien y ochenta ingresan al tesoro público del Estado y veinte para financiar el cobre de sus impuestos Smith diría que hay que pensar habrá que ver qué porcentaje se está hablando Smith eso es correcto eso es correcto bueno pues hasta aquí el día de hoy en esta que ahora sí fue la penúltima sesión de este ciclo del Círculo Bastiat destinado a la riqueza de las naciones y en la próxima que será la última de este ciclo no la última del Círculo Bastiat pero sí este ciclo del Círculo Bastiat destinado a la riqueza de las naciones en la cual pues quiero hacer vamos a decirlo así un comentario final en torno a esta maravillosa obra que es la riqueza de las naciones de Adam Smith en este caso en esta edición que es la edición de Alianza Editorial con un prólogo muy interesante un estudio preliminar y también la traducción de nuestro buen amigo Carlos Rodríguez Brau hasta la próxima muchas gracias